Las piezas del nuevo gobierno, de este gobierno, desde que inició, fue a hacer justicia y descubrir la verdad sobre lo que pasó a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Para recordar este terrible acontecimiento y conocer los avances en las investigaciones, hemos preparado esta pieza. Vamos a verla. La noche del 26 de septiembre de 2014 quedará marcada como una de las fechas más trágicas de la historia reciente del país. La desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, atacados previamente por la Policía Municipal de Iguala por ejercer libremente su derecho a manifestarse, representó un antes y un después para la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Las investigaciones a cargo del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, estuvieron plagadas de irregularidades desde un primer momento. Aún así, el gobierno se empeñó en presentar una nueva versión que supuestamente cerraba las investigaciones y que llamó la verdad histórica. Aquella versión consistía en que los 43 estudiantes habrían sido detenidos entregados por la Policía Municipal de Iguala y Cojula al cártel de Guerreros Unidos bajo la orden del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de Los Ángeles Pineda. Este cártel habría asesinado a los estudiantes e incinerado sus cuerpos en el basurero de Cojula. La teoría más aceptada hasta ahora es que los criminales asumieron que los estudiantes eran integrantes del cártel rival de Los Rojos. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, argumentó que la supuesta verdad histórica era científicamente imposible, pues no había la suficiente evidencia para demostrar la incineración de los cuerpos. Tanto el GIEI como la ONU y la CNDH documentaron además que muchas de las detenciones a presuntos responsables se hicieron de manera ilegal y se utilizó el recurso de la tortura para obtener confesiones. En julio de 2018, el primer tribunal colegiado del XIX Circuito de México falló que toda la investigación había estado viciada y la única manera de remediarlo era empezarla de nuevo con una comisión de investigación en la que participaría tanto la PGR y la CNDH. Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se estableció la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, conformada por los padres de los 43 desaparecidos, organizaciones civiles y las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda. La nueva Fiscalía General de la República se dio a la tarea de rehacer la investigación del caso. Desde entonces, el pasado 24 de junio, se detuvo a Elmo Chomo, identificado como el líder del cártel de Guerreros Unidos, acusado de participar en la desaparición de los normalistas. El 30 de junio, por su parte, el fiscal Gertz Manero anunció el fin de la verdad histórica, luego de presentar 46 órdenes de captura contra servidores públicos por su participación en la desaparición de los 43. Una de las órdenes de aprehensión es para Tomás Cerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal y Arquitecto de la Verdad Histórica, que presentó el gobierno de Peña Nieto sobre el caso. Finalmente, el día de ayer se encontraron los restos de Cristian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 desaparecidos a 800 metros del basurero de Cocula. El hallazgo termina por sepultar la supuesta verdad histórica del gobierno de Peña Nieto, ya que se demuestra que no todos los normalistas habrían sido asesinados en el basurero. Con la identificación de los restos de Cristian se abre la posibilidad de una nueva verdad del caso que se apegue a lo que realmente ocurrió a los normalistas. Hasta el momento, han sido tres los estudiantes identificados. Antes de Cristian se identificó a Alexander Mora Benancio en 2014 y a Josibani Guerrero de la Cruz en 2015. Para platicar sobre esta nueva investigación y sobre sus alcances, me voy a enlazar ahora con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, a quien le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación. Muy buenas noches, Alejandro. Al contrario, muy buenas noches. Un gusto saludarte. Muchas gracias. Han mencionado tanto el fiscal general Gertz Manero como el fiscal Omar Trejo que queda indiscutiblemente refutada la verdad histórica del caso. Tú has mencionado también que la verdad es que no hay verdad. Para que todo el público lo entienda, explícanos por favor por qué se terminó la famosa verdad histórica. Porque con los hallazgos que se han encontrado recientemente, con los testimonios que hemos recogido, con las declaraciones ministeriales que ha llevado adelante la unidad especial de la Fiscalía General de la República, estamos en un proceso de reconstrucción no solo de la investigación, sino también tenemos resultados muy puntuales. El más importante que ha hecho público la Fiscalía General, el EDA ayer a través de Omar Trejo, el titular de la unidad especial en el caso de Ayotzinapa por la Fiscalía, es este hallazgo que se realizó en noviembre del año pasado de unos restos óseos en el ejido de Cocula, de una barranca conocida como la Barranca de la Carnicería, y que desde entonces inició un proceso de identificación genética que después de varios meses, una vez que se identificaron qué restos eran susceptibles de ser identificados, que se enviaron a un análisis especial en la Universidad de Innsbruck, que fue ratificado después por el equipo argentino de antropología forense, hemos identificado que los restos ubicados a poco más de 850 metros del basurero de Cocula corresponden lamentablemente a Cristian Rodríguez, con lo cual viene confirmándose la hipótesis, la hipótesis primero, de que en el caso del basurero de Cocula nunca hubo una incineración, segundo, que los restos no fueron depositados en el río San Juan, que son las dos piezas fundamentales de la verdad histórica, y tercero, que hubo distintos modos operandi de los grupos delictivos, que lamentablemente condujeron a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinaco. Creo que ese es el inicio, no solamente de una nueva línea de investigación, ya hay muchas más abiertas, de ahí el anuncio que hizo el fiscal general la semana pasada de la apertura de 46 nuevas órdenes de aprehensión que se sumen a las 21 anteriores que ya estaban liberadas, más las cuatro que han concluido en detenciones muy importantes, particularmente la del señor Ángel Casarrubias, conocido como el Mochomo, que tuvimos ahí un lamentable tropiezo con un acto de corrupción en el juzgado en el Estado de México que pretendió darle la libertad, y el inicio del proceso de extradición, detención y extradición de Tomás Herón, quien se encuentra en Canadá y donde ya sea la Fiscalía General, con el apoyo del gobierno federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, estamos ya en el proceso de solicitar su captura y su extradición a México. Creo que las piezas son... Así es, Alejandro. En su momento Jesús Murillo aseguró que ningún elemento de las fuerzas federales, es decir, militares y policías, había tenido algo que ver con la desaparición de los estudiantes. ¿Habría que replantearse ahora las cosas e investigar en concreto al Ejército y su posible involucramiento, o esto queda completamente descartado? No, estamos en un proceso de investigación, lo ha señalado el Presidente de la República. Desde el momento de la conformación de la Comisión Presidencial, se dio la instrucción de que todas las dependencias de la Administración Pública Federal deben de coadyuvar, no solamente con entregar toda la información que se dispone sobre el caso Ayotzinapa, lo cual ha sucedido, y toda esta información ha entrado a la integración de la carpeta de investigación, se ha judicializado por parte de la Fiscalía General de la República, y no va a haber ninguna autoridad, independientemente del área en la que haya participado la Policía Federal Preventiva, en el 27 Batallón de Infantería en Iguala, el caso de autoridades locales, municipales, del Gobierno del Estado, o de la propia Procuraduría General de la República, que hayan incurrido en actos delictivos vinculados con la desaparición, o en actos también que vulneraron el derecho de las víctimas a la verdad al momento de ser omisas y no integrar adecuadamente una investigación para ocultar qué pasó, y en todos los casos serán sancionados. Claro. Alejandro, hay un acuerdo para reinstalar la GIEI. ¿Cuándo se puede esperar que regresen sus integrantes? No, ya el acuerdo existe desde que suscribimos dos convenios, una con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde dos integrantes del GIEI están ahí incorporados, y otro con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, donde está la doctora Paz colaborando, también integrante del GIEI, y uno de ellos, Cox, que de manera voluntaria está como asesor de la Comisión Presidencial, están trabajando ya desde hace varios meses, y si bien por los problemas de la pandemia no ha sido posible su presencia física de los cuatro, están ellos colaborando directamente. Bien, el presidente va a sostener una reunión este viernes con los padres de los 43 desaparecidos. ¿Qué podemos esperar de esta reunión? ¿Nos podrías adelantar algo de lo que se va a hablar ahí? Sí, bueno, son tres cuestiones en particular. Primero, darle seguimiento al compromiso que se suscribió por parte del presidente, junto con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el fiscal general de la República con los papás de Ayotzinapa. Vamos a revisar el cumplimiento de los compromisos y acuerdos a los que se llegó en esta reunión celebrada el 3 de marzo pasado. En segundo lugar, vamos a dar toda la información, no solamente como ya se avanzó primero con la familia de Cristo Ferrodríguez, al informar el domingo fuimos personalmente el fiscal especial y un servidor en un trato digno, respetuoso, dar la información del hallazgo a la familia. El día de ayer lo hicimos en la comisión presidencial, tuvimos una reunión extraordinaria y queremos que todos tengan la información puntual de todo el proceso de identificación que se hizo desde la búsqueda, desde el hallazgo y todo el seguimiento que se hizo hasta tener ahora la identificación genética que tiene un resultado muy importante de 99.99% de coincidencias para que los permite identificar lamentablemente que los restos correspondían a Cristo. Y el tercero, las líneas que vamos a seguir. Quisiera conversar contigo sobre algunos temas que tienen que ver con la agenda de derechos humanos en el país, pero antes, si me permite ir a un corte y en un minuto continuamos con esta conversación. Gracias. Ya volvemos, por favor. No se vayan. Gracias. Estamos de vuelta aquí en La Octava platicando con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos. Alejandro, hoy hubo una reunión importante en Estados Unidos entre el presidente Donald Trump y el presidente López Obrador, un discurso muy potente, pero hay una frase que salta y que nos saltó a varios. Hay un momento en el que el presidente le dice a Trump, usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía. Para algunos, la política migratoria que ha adoptado este gobierno, que no es la que se planteó desde un comienzo, parecería una cesión a nuestra soberanía. ¿Qué les contestas a quienes piensan de esta manera? Tenemos hoy en la frontera sur, por ejemplo, la política migratoria que nos gusta o la que nos hemos visto obligados a implementar dadas las circunstancias y la imposición quizás del gobierno de los Estados Unidos. Sí, yo creo que la política migratoria del país que se ha ejercido de manera soberana indudablemente ha estado imbuida por el problema de la relación bilateral que se presentó con los Estados Unidos al momento que se detonaron los flujos migratorios hacia ese país. Aunque hay que señalar que el impacto migratorio no proviene de las caravanas que iniciaron en el 2018 sino que es un flujo creciente de distintas rutas que se han venido consolidando tanto en Centroamérica el Caribe como incluso flujos migratorios que vienen de otros continentes. Nunca habíamos tenido alrededor de 50 nacionalidades diferentes migrando hasta nuestro país gente que proviene del Congo de Angola de países asiáticos de Sri Lanka de Afganistán que dan cuenta de cómo esta movilidad se ha venido transformando. Y claro las caravanas fueron sin lugar a dudas muy llamativas tuvieron un gran impacto mediático pero la verdad es que el flujo migratorio de nuestro país es de millones de personas y las caravanas que se han venido presentando en los últimos años no suman siquiera en su conjunto 200 mil personas cuando solamente cada año en la frontera con Guatemala tenemos más de 2 millones de cruces anuales y la entrada en los aeropuertos de nuestro país representan flujos de alrededor de 24 26 millones de turistas extranjeros en cada año entonces si ha habido un impacto particularmente con la política de Primera en México que es esta lógica de esperar la solicitud la respuesta a la solicitud de asilo en los Estados Unidos en territorio mexicano que ha llevado a que cerca de 82 mil personas hayan regresado a México no todos necesariamente se han quedado en nuestro país y eso ha sido como una disposición humanitaria toda vez de que lejos de favorecer la deportación de los Estados Unidos se abrió un espacio para atender a la población migrante particularmente Centroamérica que son a quienes se le está dando este cobijo y junto con ello se ha habido medidas pero no hemos pedido soberanía yo yo que no más aún estamos estableciendo nuevas políticas pongo un ejemplo las solicitudes de asilo de refugio perdón se han incrementado a más de 80 mil personas eso es muy importante y en estos momentos tenemos en territorio nacional ya sea por visas humanitarias por permisos de trabajo por visas de visitante temporal o solicitudes de refugio cerca de 400 mil personas que están en un proceso de integración a la vida nacional este flujo migratorio ya se convirtió en un fenómeno que va a implicar la integración de población particularmente Centroamérica a la vida nacional bien déjame preguntarte por otro tema que ha estado en la polémica recientemente que es el de CONAPRE el presidente mencionó que podría evaluarse la posibilidad de que este consejo para prevenir la discriminación pase a formar parte de la subsecretaría de derechos humanos que es la subsecretaría que tú encabezas quisiera preguntarte Alejandro esta idea sigue en pie la subsecretaría podría hacerse cargo de CONAPRE o el consejo va a mantener el estatus administrativo y jurídico digamos que le da un carácter semiautónomo y que es el que ha tenido hasta ahora bueno este es un órgano que es descentralizado que tiene autonomía de gestión pero que está sectorizado en la Secretaría de Gobernación ya y está bajo la coordinación de la subsecretaría que yo encabezo hemos venido trabajando muy bien y por supuesto que estamos en un proceso de revisión de las situaciones que se ha presentado no solamente en las últimas semanas sino la necesidad de hacer una reforma que fortalezca esa es una discusión que ya se venía desarrollando dentro del propio consejo una reforma legal que fortalezca las facultades y competencias de CONAPRED que ha hecho muy importantes aportes a la política contra la discriminación de nuestro país yo creo que hay que valorar a CONAPRED como un espacio institucional que ha dado resultados y que debemos de fortalecer así es Alejandro que bueno que coincidamos en esto otro tema es el que tiene que ver con la justicia transicional en redes sociales recibimos algunos mensajes de activistas cuando anunciamos esta entrevista preocupados porque creen que esta agenda no ha avanzado que no se están contemplando los elementos de una justicia transicional como son procesos de esclarecimiento de la verdad procesos penales contra los responsables de los crímenes más graves reparaciones incluso reformas jurídicas o institucionales que les contestas a estos a estos colectivos que tienen esta preocupación yo creo que en nuestro país estamos implementando diversos instrumentos de justicia transicional que están consolidándose y que van a dar resultados de manera muy puntual quizá no de la manera tradicional o como se quisiera replicar algunos modelos que se han establecido en otros países pero te pongo ejemplos la propia comisión por la verdad y la justicia en el caso de Ayotzinapa es un instrumento de justicia transicional el establecimiento del sistema nacional de búsqueda la comisión nacional de búsqueda el mecanismo extraordinario de identificación forense el registro nacional de personas desaparecidas los mecanismos se están estableciendo junto con las familias en la búsqueda de personas para conocer la verdad y encontrar a las personas que lamentablemente fueron desaparecidas forman parte de un proceso de justicia transicional lo que hemos venido estableciendo en las mesas por la paz y pronto las mesas para atender los problemas del desplazamiento forzado interno del país forma parte de ello entonces yo creo que el mecanismo para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos podría enumerar un buen número de instrumentos que forman parte de un proceso de justicia transicional que iremos articulando y ha tenido resultados más puntuales en el país muchas gracias por esta conversación Alejandro al contrario Hernán muy buena suerte y buenas noches buenas noches y este espacio está abierto esperamos tenerte nuevamente con gusto gracias gracias Alejandro Encinas subsecretario de derechos humanos vámonos